Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lola Montero. Hoy tengo algo para mostrarles, les voy a enseñar cómo teñirnos el pelo. Esta es la tintura que yo voy a usar, es la marca que elegí. Trae un aplicador, esto está muy bueno porque podemos poner el color acá adentro, lo batimos y nos aplicamos en todas las raíces. En mi caso, como yo tengo un 60% de canas, tengo miedo de que me quede algún lugar donde no aplico y se me note, más en mis colores que son oscuros. Entonces lo que voy a hacer es usar un bol, un cepillito de tintura, nada más. Usamos un par de guantes, sí o sí, porque es color negro. Y lo que hacemos es ponernos crema en el contorno. Empezamos el video, espero que les guste. Bueno, ya tenemos el agua oxigenada, tenemos la tintura. Ahora la mezclamos hasta que quede una crema espontánea. Y empezamos a pasar. Vamos a pesar en todas las raíces, lo dejamos 30, 35 minutos. Y después, si querés, lo estirás a la punta. Así tiene que quedar. Lo que vamos a hacer es empezar por adelante, porque al tener muchas canas, adelante es donde más se ve. Hacemos la raya al medio, ¿sí? Hacemos la raya al medio y empezamos, apliquemos tintura, ¿sí? Que se note que estamos poniendo bastante tintura. Seguimos hasta abajo. Ahí tenemos todas las raíces. Y empezamos por mechoncitos muy finitos, de un lateral al otro. Muy finitos, porque tenemos muchas canas, no olviden. Entonces, puede quedar algo sin teñir. Seguimos con otro mechoncito. Primero, uno más, de a poquito. Muchones muy finitos. Ahí se pueden ver las canas. Entonces ponemos bastante. Hacemos primero todo un costado, o un lateral, como quieran llamarlo. Una vez que terminamos este lateral, vamos a hacer todo un contorno. Vamos otra vez a la raya al medio, como ya habíamos hecho, y vamos a hacer este lateral. Después recién vamos a ir a la parte de atrás, ¿sí? Eso no nos preocupa tanto, sino la parte que es visible, que es donde más canas tenemos. Así que, hacemos el mismo trabajo que acá, lo hacemos. Eso es todo. Yo lo que voy a hacer es dejarme actuar 35 minutos las raíces, y después lo estiramos un poquito a las puntas para que ustedes vean como me lo estiro. Bueno, tenemos 35 minutos en las raíces. Lo que vamos a hacer es poner el producto que nos quedó, le vamos a agregar esto, que es una crema post-color que viene en las cajitas de las tinturas. Le ponemos la crema, si no tenés esto, le podés poner shampoo también, el que tengas en tu casa, cualquier cosa. Lo mezclamos con la tintura que nos quedó, eso es para que le dé un poquito más de brillo al pelo. Lo de estirar tanto tiempo el cabello a las puntas es relativo. Si vos querés darle nada más que brillo, lo que hacemos es dejarlo 5 minutos. Yo me lo estiro, me lo dejo 5 minutos y lo lavamos. Si vos querés darle un poquito más, intensivar el color, lo que hacemos es dejarlo un poquito más de 5 minutos. Lo dejas 10, 15 minutitos, no más que eso, y después te lo lavas. Así que bueno, esto es lo que quedó, esta es la crema que quedó con el resto de pintura. Yo me lo aplico así, tipo shampoo y me lo estiro a las puntas. Estirando un poquitito, lo voy a dejar actuar 5 minutos, me lavo el cabello y les muestro el resultado. Bueno, eso es todo, este es el resultado que quedó, como ven no hay canas, no hay canas. Queda el pelo muy brilloso, ven, esta era la parte donde tenía más cantidad de canas y no quedó absolutamente ninguna. El pelo queda sumamente brilloso, como podrán verlo después de estirar el color a las puntas. Espero que les haya gustado, espero que lo puedan hacer en casa, es muy fácil, muy fácil, sinceramente. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a mi video y por favor, activen la campanita de notificaciones para un próximo video. Nos vemos en la próxima. Gracias.